Bien, silencio. Good evening. Así que me miran entrar y se callan, eso no puede. Para mi hija, buenas noches, perdone. Good evening. Hello, my name is Ruth Hernández and I will be your tutor during this month. Hi, my name is Arely, nice to meet you. Nice to meet you too. Hi, my name is Heidi, blessed to meet you. Nice to meet you. Who else? Don't be shy, okay? We are here to learn and the best way to learn is practice. No sean timidos, hablemos. Okay? Nice to meet you, my name is Damaris Bera. Okay. Nice to meet you, Damaris. I guess that you have some problems with the microphone because you sound very soft. Okay. Thank you. Thank you. Now it's better. It has a contact or something. Good. Good. There are many people here. I love that. Okay. I will explain this in Spanish in order to understand. Okay. 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 Well, now it's two weeks to make it happen. We are the Wednesday last Friday. Okay? Creo que es el jueves 9 de diciembre, pero ustedes pueden ir adelantando las clases. Ustedes no necesitan ir en el orden que yo lo voy a proponer, sino que, por ejemplo, yo he tenido alumnos que la primera semana se terminan todo el curso y no hay problema, es hasta mejor. Entre más luego usted termina el curso, mejor porque así no tiene problema usted con su certificado ni con inscribirse en el siguiente. ¿Verdad? Porque a usted le piden el 80% de la plataforma para que usted se pueda inscribir en el siguiente. Entonces, normalmente yo desarrollo de esta forma. Las primeras dos secciones, porque son cinco secciones, entonces las primeras dos secciones las desarrollo la primera semana. Y después me quedo en la segunda semana vemos lo que es la tercera sección y el primer examen de medio curso. ¿Verdad? Y después en la semana tres desarrollamos la sección cuatro y en la semana cuatro desarrollamos la sección cinco y el examen final. ¿Verdad? Pero si usted va a adelantar más, no hay problema. Lo único que sí, siga viniendo a lo que es la clase, porque aquí normalmente a mí me gusta como expandir más la explicación, siempre con los datos que, o con, ¿cómo explicarle? Con el contenido de lo que usted tiene en la plataforma, pero como dándoles un poquito más de información, ¿verdad? Y también si usted tiene problemas con la plataforma, en algún ejercicio específico o algo, usted se comunica conmigo vía WhatsApp, por eso tenemos el grupo de WhatsApp, y yo le solvento a usted la duda a cualquier, a cualquier hora, ¿verdad? Este, yo vivo en Panamá, ¿verdad? Tengo horario un poquito cruzado con respecto a ustedes, o sea que para ustedes son las ocho, para mí son las nueve, ¿verdad? Pero me he adaptado, entonces siempre hago la conversión y lo pongo en el teléfono para no atrasarme. Este, pero a mediados, ya casi a finales de curso, voy a hacer un cambio de horario porque voy para El Salvador. Entonces, este, el primero de diciembre estoy en El Salvador. Por favor, si usted ve que son las siete y cuarenta y cinco, y yo no le he mandado el, ¿cómo se llama? El enlace de que ya vamos a tener el Zoom, usted me escribe o me llama al WhatsApp para acordarme que he tenido cambio de horario, porque no quiero dejarlos a ustedes tirados, ¿verdad? O sea, es que me puedo olvidar, ¿verdad? Entonces, por favor, si ustedes ven que a las siete y cuarenta y cinco del primero de diciembre yo no les he mandado el enlace, recuérdenme que voy una hora adelantada. Gracias. A ver. Este, entonces, ¿alguna duda o consulta con respecto a cómo tienen que ir desarrollando lo del curso? Díganme. Sí, yo, buenas noches, yo hoy intenté, estuve viendo los, los, el programa, el trabajo que ha dejado por algunos, como yo, honestamente, soy cero, cero inglés, ¿verdad? Los escuchaba y los escuchaba y algunas dudas todavía los tengo, a pesar de que hice dos ejercicios, pero me imagino que hoy con la clase voy a poder comprender un poquito más sobre eso. Sí, no, cualquier duda o consulta que usted tenga, no, no espere hasta la clase de Zoom, ¿verdad? Sí la podemos despegar aquí, pero si, si usted tiene cualquier duda o consulta, para eso está el WhatsApp, usted me escribe al WhatsApp y yo le respondo, ¿verdad? Cualquier duda o consulta, porque para eso estamos, para apoyarlos. Ok. Porque algunas veces uno se siente frustrado y después ya no quiere seguir, entonces la idea no es esa, la idea es que usted continúe, que usted se siga estudiando, ¿verdad? Porque esto, entre en sistemas aprende, en sistemas practica, este, es mejor para usted y para la nación, ¿verdad? Porque este, entre más preparado está la población, entonces es mejor para el país y para eso estamos, ¿verdad? Muchas gracias. Es cada día mejor y mejor. Otra cosa, este, media vez, ustedes me tienen como profesora, estoy a la orden para cualquier momento, o sea, guarden mi teléfono por ahí y siempre estoy a la orden, o sea, independientemente, continuemos o no con lo que es el programa, ¿verdad? Porque a mí, a mí me fascina la educación, ¿verdad? Entonces, y me gusta ayudar al que está interesado en aprender, ¿verdad? Entonces, este, y ustedes están haciendo un gran sacrificio porque a esta hora ustedes ya se tienen de trabajar, están cansados, este, han andado haciendo otras cosas, entonces yo sé que es un sacrificio y, y también sé que, 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 como se llama, que deben de estar orgullosos de lo que están haciendo. Porque no cualquiera se pueden estudiar ya después de estar trabajando, ¿verdad? Pero sí, dedíquenle tiempo, dedíquenle tiempo, este, cada vez que tengan un chancecito, ¿verdad? Ocúpenlo para estudiar y si tienen alguna duda o consulta, me tienen a la orden. Ajá, ve, por ejemplo, Alejandra va en el bus, todavía no hayan llegado a su casa, mis muchachitos. Pobrecitos. Este, Jordina Godoy, parece que tiene problemas con el audio. Y, también, este, verifique, ahí hay unos, unos, donde dice Morse o más, este, dice, para que usted, para que usted, este, revise lo de su, su audio y su, y su video, porque los demás escuchan bien, ¿verdad? Estamos escuchando bien. Sí, 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 sí. Eso significa que hoy vamos a cubrir la mitad de la primera sección. Mañana terminamos la sección uno. El miércoles empezamos sección dos. Y el jueves la terminamos. Entonces, ahí ya llevaríamos lo que es casi la mitad del curso, ¿verdad? En, 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 en la semana dos, ya llevaríamos lo que es la mitad del curso, con el, con el, la mitad del, con el examen de intermedio. Y, ya para la semana tres, estaríamos cubriendo lo que ellos les exigen a ustedes, que es el 80% de la, de la plataforma, ¿verdad? Este, acuérdense que cuando estén viendo el video, tienen que terminar de ver todo el video. No lo vayan a, a detener antes de que termine, porque si no, no se los toma como que lo, como que ya lo vieron. O sea, si usted, eh, pausa el video y se pasa a la siguiente sección, no le marca en verde que ya vio ese video. Entonces, eh, saldría como menos del porcentaje. Entonces, trate de terminar de ver todo el video para que no tenga ese problema. Y, eh, con los, con los ejercicios tienen la ventaja de que aunque, aunque usted se equivoque, puede volver a, a rectificar y lo vuelve a mandar y entonces ya le sale bien, ¿verdad? La idea aquí es aprender, incluso de los errores se aprende. Entonces, si usted se equivoca pero corrige, ahí está aprendiendo. Si usted solo se equivoca y sigue adelante y no le interesa, entonces ahí no hay aprendizaje, ¿verdad? Bien, entonces este es el curso de inglés principiante, módulo uno. Y vamos con la lección uno. A mí me gusta siempre poner, este, un pensamiento antes de empezar. Y, repita hasta mí. Education is not the learning of facts. Education is not the learning of facts. Of facts. But the training of the mind to think. But the training of the mind to think. The mind to think. Bye. Este, acuérdense que cuando yo le diga repetir, repitan todos. Me van a decir, pero es que yo no hablo bien. Es que para eso estamos, para aprender. Entonces, si usted se equivoca en algo, no se preocupe que aunque estemos 36 los que estamos hablando, yo escucho y sé que alguien se equivocó y yo vuelvo a repetir. Entonces, usted vuelve a repetir hasta que lo hagamos bien. Entonces, education is not the learning of facts. Education is not the learning of facts. But the training of the mind to think. But the training of the mind to think. 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 Fíjese, fíjese cómo digo. Think. La lengua va entre medio de los dientes. Think. Nosotros como salvadoreños tenemos el problema de que como no pronunciamos la Z, entonces esto nos da un gran problema porque no estamos acostumbrados a poner la lengua entre medio de los dientes. Yo le digo, cuando usted aprenda a pronunciar bien esto, tu novio o su esposo va a estar feliz. Entonces, think. 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 Ah, verdad, que motivación necesitaban. Think. 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 Entonces, education is not the learning of facts. La educación no es el aprendizaje de hechos. But the training of the mind to think. Pero, si no, ¿verdad? Pero, el entrenamiento de la mente a pensar. O sea, que la educación no es lo que antes se creía, que usted era un base vacío donde había que llenarlo de conocimiento. La educación es enseñarle a su mente a pensar, o sea, usted tiene que aprender a ver los hechos y tomar, analizarlos y tomar sus propias decisiones. ¿Verdad? 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 Ahora, ahora, honestamente, en el teléfono tenemos toda la información que necesitamos nosotros, a ver. Usted se va a Google y usted, ahí le dice de todo hasta cómo hacer un pan, ¿verdad? Entonces, la información usted la tiene disponible hoy 24-7 en cualquier parte del mundo. Pero, ¿qué va a hacer usted con esa información? ¿Verdad? Eso es lo que le debe de enseñar la educación, a pensar, a pensar por usted mismo. A mí me fascina, Alberto. ¿Qué pasa? Entonces, usted dice, ¡it's nice to meet you! 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 ¡Lesson objectives! ¡Lesson objectives! y 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 Eso sí que es hogar a gane, ¿verdad? Para estar inventando palabras. Entonces, el problema en el inglés es que para las mismas cinco vocales tenemos como doce sonidos diferentes. Entonces, y para las mismas cinco vocales, o sea que en cambio en español usted mira la A y la A es A donde cualquier lugar que usted la mire. En cambio, en inglés, e incluso en francés, en francés es peor que en inglés, porque en francés usted viene a pronunciar un diptongo, digamos, o un triptongo, y ni siquiera son las letras que están ahí. Porque, por ejemplo, no sé si ustedes han visto cuando compran una fragancia que dice E-A-U. E-A-U. O sea, eso significa agua. E-A-U. Usted mira en los perfumes franceses y ahí dice E-A-U. Y ese E-A-U se pronuncia O. O sea, se pronuncia O como que fuera O. ¿Verdad? Y lo que tiene es una E, una A y una U. O sea, que no hay ni siquiera O, pero se pronuncia O. Y cuando usted dice yo, ¿verdad? Muá. Entonces, se escribe, fíjese cómo se pronuncia. Muá. Como que fuera U-A. ¿Verdad? Y las vocales que están es O-I. Y se pronuncia Muá. Entonces, es una sola locura. De veras, de veras, a la gente que le quiere dar Alzheimer es bueno que estudie otros idiomas, ¿verdad? Para que las conexiones se vuelvan a hacer porque ese es un solo relajo. Entonces, en el caso del inglés pasa algo similar, ¿verdad? Que usted diga, vaya, por ejemplo, name. La A suena a A, pero en ese no hay mayor problema porque usted cuando se aprende el alfabeto ya sabe que A suena a A, ¿verdad? A, B, C, D, etc., ¿verdad? Entonces, pero no siempre las letras suenan como usted se las aprendió en el alfabeto. Y la cosa es que el idioma inglés es una mezcolanza de diferentes raíces. Entonces, ellos tienen raíces anglo, ¿verdad? Tienen raíces saxo, tienen raíces germánicas y tienen raíces latinas. Entonces, de toda esa mezcolanza de idiomas, se hizo el idioma inglés. Entonces, por eso es que tiene todas esas diferentes pronunciaciones. En cambio, en el español, usted no tiene ese problema. O sea, la A es A donde quiera que usted la ve, la E es G donde quiera que usted la ve. O sea, en la pronunciación con el español, usted no tiene problema. Se aprende las cinco vocales y esas cinco vocales solo se combinan con las consonantes y el sonido es el mismo, ¿verdad? En el inglés no es así. Entonces, por eso es que usted tiene que educar tanto el oído y también dedicarse a leer. Y ir siguiendo la lectura, escuchando y siguiendo la lectura para usted darse cuenta cómo es que se escriben las cosas. Ahora, si usted tiene Microsoft Office, ¿verdad? Tiene la ventaja de que en Word hay una parte donde dice revisión, que si usted se va ahí donde dice revisión y hay como un bafle así a la izquierda, entonces ahí es para leer en voz alta. Entonces, eso lo puede ocupar usted y lo configura al inglés y entonces la misma computadora le va leyendo cómo es que se lee el texto que usted tenga ahí. Ya sea en Word o también en PDF, creo que también en PDF se da. No todos los PDF son leíbles, o sea, solamente si de veras se hizo como tenía que ser el PDF. Entonces, pero tienen esa ventaja ustedes, pero aún también al WhatsApp le voy a mandar lo que son los links del Reverso y del Merian Western. El Reverso es una cosa, una de las mejores para hacer traducciones y el Merian Western es un diccionario inglés-inglés, ¿verdad? Pero le va a servir a usted para, ahí hay un baflito donde usted le da a ese baflito y usted escucha cómo se lee la palabra. ¿Verdad? Entonces, para que se vayan ayudando con la pronunciación. También les recomiendo que escuchen canciones entendibles en inglés. ¿Por qué hago la aclaración de entendibles? Porque últimamente yo he oído unas canciones en inglés que yo creo que ni ellos mismos saben qué es lo que están diciendo. Entonces, son horribles. Entonces, yo le estoy hablando de la música de los 70, de los 80, ¿verdad? Escuchen ese tipo de música para que le ayude con su oído. Porque entre más usted entienda y usted repita, entonces mejor va a ir aprendiendo. Y la mejor forma de aprender un idioma es cantándolo, ¿verdad? Porque usted va siguiendo el ritmo, va siguiendo la melodía, va siguiendo de lo que es el idioma. Entonces, la mejor forma de aprenderlo es cantando. Y me dice, pero yo no sé cantar. Un tío mío decía que hasta los sapos cantan. Así que usted no se preocupe por eso. Bien, entonces vamos con el otro. Por el fin de esta lectura, por el fin de esta lectura, Los participantes van a ser able y el que está aquí en medio es el Processing Adjective. ¿Por qué le pongo Plasmaum? Porque el Processing Adjective, como es un adjetivo, siempre va a tener que llevar un nombre después de él. Porque el adjetivo es el que modifica al nombre. Siempre va a necesitar un nombre después de él. ¿Verdad? Entonces, por eso le puse aquí Plasmaum. Entonces, para I, el Processing Adjective es my. Pero my qué? O sea, hay que poner, por ejemplo, my name. ¿Verdad? I, para I, my name. ¿Verdad? Mi nombre. You, your. Your name. ¿Verdad? He, his. ¿Verdad? I, his. His name. ¿Verdad? 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 Yo sé que aquí, para my, your, your hair, solo dice name. Para our, y their, dije name. También aquí podría ir el otro you, que sería el de ustedes. ¿Verdad? O para nosotros, en español, vosotros. ¿Verdad? Entonces, este... ¿Por qué? Porque los primeros son singulares. Y ya desde our para abajo es plural. Entonces, ya el noun aquí ya no es singular, sino que es plural. ¿Ok? Entonces, este... Estos son las equivalencias. I, my, you, your, he, his, he, her, we, all, they, their. ¿Verdad? Now, repita after me. I, my. I, my. My name. My name. My name. You, your. You, your. Your name. Your name. He, his. He, his. His name. His name. He, her. He, her. Her name. Her name. We are. You, your. Our name. Our name. They, they. They, her. Their name. Their name. Their name. Their name. Oye. You, my daughter. My daughter. Vaya. Este, por aquí me están solicitando que cierren los micrófonos porque hay demasiada interferencia. Si donde ustedes están hay demasiado ruido, cierren el micrófono, por favor. ok o mutiemos a la familia por favor estoy en clase una hora de silencio absoluto bien vamos a ver disculpen pero yo soy mal no se preocupe comprendido hay que ponerle hay que ponerle sabor a la vida bien entonces para la forma afirmativa sujeto el verbo to be y el possessive por ejemplo una pregunta porque en los en los posesivos adjetivos que acabamos de ver no pone name o sea name y escribe no porque si usted se fija ahorita le voy a explicar aquí está el possessive adjetivo entonces si usted se fija aquí no dice name sino que dice friend entonces name es un nombre pero friend es otro nombre ¿verdad? entonces usted con los possessive adjetivos puede ocupar cualquier tipo de nombre para acompañar el adjetivo ¿verdad? para acompañar el possessive adjetivo yo aquí puedo poner yo aquí puedo poner my friend my name my car my house my girlfriend my pants my cell phone de lo que usted quiera aquí ¿verdad? entonces por eso puse now y no puse name porque puede con el possessive adjetivo usted puede ocupar cualquier nombre acuérdese que los nombres son comunes y son este propios ¿verdad? entonces en el possessive adjetivo usted puede ocupar cualquier tipo de nombre para acompañarlo ya sea un nombre común o un nombre propio gracias sí gracias entonces es por eso y aquí en la fórmula pongo subject verb possessive adjetivo porque aquí para cualquier sujeto depende del sujeto que estemos utilizando va a ser el verbo to be que vamos a usar y dependiendo de a quién nos estemos refiriendo va a ser el possessive adjetivo que vamos a usar o sea que esta es como la fórmula general y de esta fórmula general usted puede irla este intercambiando ¿verdad? o sea digamos que en lugar de quiero poner i o quiero poner we entonces para we ¿cuál sería el verbo to be que me corresponde? we no para we are para we we are ¿verdad? entonces y el possessive adjective de we sería our ¿verdad? we are our friends our friends plural family we are family o we are family our no espérate we are no en este caso este vendría siendo como como cuando ocupamos el i y you en este caso sería we y they porque este sería we are your or their friends porque nos vamos a referir a alguien más ¿verdad? nosotros somos los amigos de fulana o nosotros somos los parientes de alguien más ¿verdad? o de ellos entonces aquí estaríamos ocupando no el que le corresponde si se fijan aquí dice he is my friend aquí my es el de i no es his ¿verdad? porque no recae en el mismo sino que en alguien más entonces de planos they are our friends o sea ellos son nuestros amigos de digamos aquí Aquí se podía poner. Ellos son nuestros amigos, ¿verdad? Aquí podría ir cualquier otra cosa, digamos, este, our parents, ¿verdad? Digamos, si los que están refiriendo aquí son hermanos, parents son padres, ¿verdad? Parents son padres. Para decir parientes es relativo. Para decir parientes son relativo. Y para decir ya sea hermanos o hermanas, o sea, sin decir claramente qué es, es sibling. Digamos, they are our parents. Ellos son nuestros hermanos. Aquí está incluyendo tanto hermanos como hermanas. ¿Verdad? Aquí está incluyendo tanto hermanos como hermanas. Cuando usted dice sibling, no importa. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Disculpe, se escucha mucha interferencia que han dejado los micrófonos abiertos. Buenas noches. Buenas noches. Si es que hay un niño que es gritoncito por ahí. Buenas noches. Buenas noches. They are our siblings. Cuando decimos siblings, nos referimos tanto a hermanos como a hermanas, o sea, brothers and sisters, independientemente. ¿Entendieron esta palabra? Sibling. Es cuando, digamos, cuando usted se refiere solo a hermanos, dice brothers. Si usted se refiere solo a hermanas, dice sisters. Pero cuando usted dice siblings, ahí van revueltos. Tanto hermanos como hermanos. Lo mismo con los padres. Cuando usted dice parents, ahí están incluidos ambos, tanto la mamá como el papá. ¿Verdad? Si usted dice parents, es mother and father. Y en el caso de siblings, ahí van tanto los hermanos como las hermanas. Yo creo que esa palabra algunas veces no nos la enseñan. Bien. Entonces, aquí tenemos el negativo. ¿Verdad? I am not his friend. Repeat, please. I am not his friend. I am not his friend. I am not his friend. You aren't my father. You aren't my father. He isn't your neighbor. He isn't their daughter. She isn't their daughter. We aren't her parents. We aren't her parents. They aren't our teachers. They aren't our teachers. Our teachers. Our teachers. Okay. Now, let's continue. Okay. Now, let's continue. Esa es la fórmula. ¿Verdad? El sujeto, el verbo to be, must not y el possessive adjective. Esa es la fórmula para el negativo. Vale. Entonces, aquí. What's your name? O sea, ¿cuál es tu nombre? My name is Jennifer. Vale. Aquí es donde yo le digo que va como cruzadito. Si yo le pregunto a usted, ¿cuál es su nombre? Usted va a responder, mi nombre es. ¿Verdad? My name is. Entonces, si. No, espérate. Ahorita te ayudo. Ya sé qué voy a hacer. Si. Yo le pregunto. Si yo le pregunto. What's his name? Entonces, ahí sí contesto. His name is Michael. Porque me estoy... Ya hice algo ahí. Tati, pero es que ese mouse no te lo tenías que llevar. Si aquí había en la... Entonces, what's her name? Her name is Nicole. ¿Verdad? El nombre de ella es Nicole. Entonces, pero cuando estoy preguntando, ¿cuál es el nombre tuyo? Entonces yo respondo, mi nombre es. My name is. ¿Verdad? Si yo pregunto, what's my name? Entonces, para ver si ustedes se dieron cuenta cuando yo dije cómo me llamaba, entonces ustedes van a decir, your name is. Y van a decir el nombre. ¿Verdad? Tenemos el otro que dice possessive adjective. Entonces, esta es como las definiciones para que sepamos, ¿verdad? ¿Qué es un possessive adjective? ¿Verdad? Repeat after me. They are words. They are words. That modify a noun. That modify a noun. To show a form of possession. To show a form of possession. To show a form of possession. A sense of belonging. A sense of belonging. Or ownership. Or ownership. To a specific person. To a specific person. Animal or fig. Animal or fig. They possessive adjective. That possessive adjective. That are used in the English language. That are used in the English language. Language language. Are. 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 My. My. Your. Your. Our. Our. It. Is. Her. Her. Is. Is. And they. And they. Each one corresponds to a such a pronoun. Each one corresponds to a such a pronoun. A pronoun. Okay. Este. El. El pronombre. De sujeto es. Normalmente. Quien hace. La acción. ¿Verdad? Porque hay otro tipo. De pronombre. Que es. Objeto. Que es. Quien recibe. La acción. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero para que ustedes sepan. Que hay un. Subject pronoun. Que es el que hace la acción. Y hay un. Object pronoun. Que es el que recibe la acción. ¿Verdad? Entonces son diferentes. No sé si ustedes han escuchado. Por ejemplo. Cuando dicen. Give me. O sea. Dame. Entonces. ¿Quién te está dando? ¿Alguien más? ¿A quién le están dando? A mí. Give me. Entonces. El objeto. Soy yo. ¿Verdad? Entonces. Pero esos son otro tipo de pronombres. ¿Verdad? Son los que reciben la acción. Normalmente van al final. Bien. Entonces. Aquí están. Estos. Ah. No se preocupen. Este pipití. Hoy en la noche. Se lo mando al WhatsApp. Para que usted lo descargue. ¿Verdad? O sea. Para que lo tenga. Para estar estudiando. Porque si usted se fija. Aquí hay información. Que no está en la plataforma. Sino que yo se lo he buscado aparte. ¿Verdad por qué? Porque me gusta enseñar de más. Bien. Thanks. My. ¿Verdad? It is always used for the pronoun I. My name is yo. My name is Anna. ¿Verdad? It is used for singular or plural nouns. Aquí no se refiere a que yo sea singular o plural. Sino que el nombre que va a estar modificando puede ser tanto singular como plural. Por ejemplo. My dog is black. ¿Verdad? Mi perro es negro. My cats are white. Mis gatos son blancos. ¿Verdad? Entonces, está modificando tanto a dog, que es singular, como a cat, que es plural. ¿Verdad? Entonces, it is used for girl or for a man. Entonces, tanto puede decir my, una mujer, como my, un hombre. ¿Verdad? Entonces, your. It is always used for the pronoun you in singular or in plural. Acordémonos que you existe tanto en singular como en plural, ¿verdad? Entonces, está you para tú o usted y está you para ustedes o en el caso de nosotros en español nos lo enseñan como vosotros, ¿verdad? Nunca lo ocupamos formalmente, pero así nos lo enseñaron. Entonces, your name is Christopher. What is your email? ¿Verdad? 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 Hay alguien que se pone a estar gritando ahí, díganle que no esté gritando, por favor. Bien. Gracias. Este. His. It is used when the subject is a male person. O sea, aquí en este caso, his es solamente para hombre, ¿verdad? What is his name? ¿Cuál es el nombre de él? ¿Verdad? It is for plural or singular nouns. O sea, puede ser, puede ser, puede estar lo mismo que los otros, ¿verdad? Modificando ya sea a algo que sea singular o a algo que sea plural. Por ejemplo, este, Harry lives in Paris. His house is near the Eiffel Tower. ¿Verdad? Entonces, Eiffel, Eiffel Tower. Entonces, Harry vive en París. Su casa, o sea, la casa de él, está cerca de la Eiffel Tower. Eso es un plural, un singular. Para un plural podría ser, Harry lives in Paris with his siblings, ¿verdad? Entonces, siblings es plural. Entonces, él vive en París con sus hermanos y hermanas. Entonces, ahí ya estamos ocupándolo en plural. En el caso de her, her is for a female person, o sea, para una mujer. Entonces, what is her name? ¿Cuál es el nombre de ella? Usted puede ser ocupado también para singular o plural. En este caso, Mary lives in New York. Her house is small. Este es her house, entonces, es singular. Pero podríamos decir, este, her dogs are big. Sus perros son grandes, ¿verdad? Que, por cierto, si usted vive en una casa pequeña, no tenga perros grandes. Ni tenga el montón de animales. Eso no es bueno. Yo tengo una tía que tiene como siete perros en una casita. Y los pobres perros no salen a ningún lado. Entonces, o sea, ahí, los perros esos viven recontraestresados, ¿verdad? Siete perros en una casita, digo, cuatro. Pero bueno, eso debería de ser, este, debería de ser considerado maltrato animal. Tener a un animalito encerrado en un lugar típico. Bien. It. ¿Verdad? It is used when the subject is only one thing or one animal. ¿Verdad? It. ¿Verdad? It is, se utiliza para cosas o animales. ¿Verdad? Es, es, acuérdense que tercera persona del singular está he, she and it. ¿Verdad? Son las tres, son tercera persona del singular. He es él. She es ella. It is, es eso, que sería ya sea una cosa o un animal. Aunque algunas veces cuando los animales son nuestras mascotas, normalmente nos referimos a ellos como ella o él. ¿Verdad? No le decimos eso. ¿Verdad? O sea, nos referimos a cuando tenemos mascotas no decimos eso. Decimos ella o decimos él. ¿Por qué? Porque lo, lo personificamos como que fuera parte de la familia. Entonces, it is for plural or singular nouns, ¿Verdad? The dog moves its tail. O podríamos decir, este, the cat. Ah, no. En este caso. Este, por ejemplo, the, the cat. Has, it's puppy. No, it's, ¿Qué serían los cachorros de, 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 de felino? Quiero ver. No me acuerdo. No me acuerdo cómo son. Bueno, it's cat. ¿Verdad? Sus, sus gatitos. It's little cat. Bien. Después tenemos our, que ese es para cuando es we. Acordémonos que we es la primera persona del plural. ¿Verdad? Este, a mí me gusta enseñar esto de esta forma. I es la persona que habla. ¿Verdad? You es la persona con la que yo hablo directamente. He, he, and it es de quién me estoy refiriendo que no está en la conversación. O sea, con quien no estoy hablando directamente. We es cuando es un plural. O sea, más de dos personas. Pero está incluyendo el hablante. You es más de dos personas. Pero que son con quien yo hablo directamente. They es de las personas que no están en la conversación. Pero que estoy refiriéndome a ellos. Ya sea, personas, animales o cosas. En este caso, tercera persona del plural se ocupa tanto para las personas, para los animales y para las cosas. ¿Verdad? En cambio, tercera persona del singular hay, y para hombre, y para mujer, y para animales o cosas. En el caso de they, ahí van revueltos todos. O sea, ella, él o esos. ¿Verdad? En el caso de they, ¿verdad? Es el posesidad para they. ¿Verdad? Puede ser, aquí está, ven. Usado para personas, animales o cosas. Lo que yo les acabo de explicar. Puede ser tanto plural como singular. ¿Verdad? Y hoy vamos al knowledge check. ¿Verdad? ¿Cuántos de ustedes ya hicieron el primer knowledge check? No se preocupen, que si no lo han hecho, igual ahorita lo vamos a hacer. Les sugiero que abran su plataforma, ¿verdad? Y nos vayamos al knowledge check, que es el 1.4. Y si usted ya lo hizo, nos va a colaborar. Si no lo ha hecho, igual vamos a hacerlo ahorita. La idea es que de ahora no pase sin que usted lo haya hecho. ¿Verdad? Para ir adelantando y así usted ya está seguro que ya lo lleva al día. ¿Ya tienen abierto su portal? Todavía lo estoy cargando. Una sugerencia, para mañana y los otros días, cuando ustedes entren al Zoom, dejen abierto de un solo su portal. ¿Verdad? ¿Verdad? Siempre vamos a estar haciendo los ejercicios durante la clase, para asesorarnos de que lo tengan hecho y de que vaya al día. ¿Ok? Ya lo tengo, ya lo tengo. Vaya, se ve. Entonces, repita, se permite. Use the possessive. Use the possessive. My, your, his, or her. My, your, his, or her. To complete the blanks. To complete the blanks. Vaya. Hello, what's your name? Hello, what's your name? Hi. My name. My name is Antonio. ¿Ok? Now, what's her name? Her. Her name. Her name. Vaya, fijémonos en algo, perdón. Her name. Aquí en este caso, my name va con mayúscula. ¿Por qué? Porque va después de un punto. Ok. Y aquí, her name va con mayúscula porque es la primera, o sea, la primera palabra. ¿Ok? Bueno, en esa. His name. His name. Aquí también va con mayúscula. O sea, tenemos que respetar si son mayúsculas o minúsculas. Ok. Excelente. Miren, correcto. 25 de 25. Bueno, entonces aquí está para que copiemos. Esta es copia. Esta es copia segura. Que bueno. ¿Estamos bien? Yes. Yes. Ok. Miren, y como nada. Ya son las mujeres. Sí. Hoy no puse la alarma. Miren con ustedes se pasa el día bien rápido. No me abunda. Vaya, después dice, by the end of this lecture, participants will be able to spare their names and of others. Deme un chancecito más, ¿verdad? Yo no soy de las que trabajan cabal solo a la hora. ¿Verdad? Esto es importante que lo sepamos. A usted normalmente le enseñaron el alfabeto de esta forma. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, T, Q, R, S, T, U, B, W, X, Y, Z. Normalmente ese es el alfabetical order, ¿verdad? Yo se lo voy a enseñar de esta forma. ¿Por qué? Porque aquí, si usted se fija, va por columna. Y entonces, esta columna tiene el sonido EI. Perdón, no se ve todavía el alfabeto. Ah, la columna que mencioné. No lo ha cambiado. Perdón, sí, tiene razón, corazón precioso. Disculpe, a mí se me olvida. ¿Hoy sí? Sí, hoy sí. Hoy sí. Este es el alfabeto por sonido y este es el alfabetical order. Entonces, así es como se lo enseñaron a usted normalmente. Yo se lo voy a enseñar de esta forma. ¿Por qué? Porque aquí va por columna. Entonces, sabemos que EI así va a sonar. Después esta va a sonar I. Esta va a sonar E. Esta va a sonar I. Esta va a sonar O. U. Y A. Porque esos son los sonidos. Esos son sonidos fonéticos. Entonces, por ejemplo, toda esta columna va a sonar A. Escuchen. EI. 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 Normalmente, la gente confunde esta J con esta que es G. Entonces, pero aquí están oyendo la diferencia. J. J. ¿Verdad? Entonces, en esta columna es donde más hay sonidos. Entonces, es B. I. T. I. 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 entonces, en esta columna va la de E. Entonces, S, L, N, N, S, X, X, Z. La Z hay dos formas de pronunciar, sí y sed, esta es la que normalmente se ocupa más, sí, pero puede ser también sed. Entonces, vamos con el otro, aquí sería I y why, I, I, why, why, y entonces este sería O, 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 Q, U, W, 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 Y esta solo es R, R. Entonces, acuérdense de que cuando yo les envíe este PPT, copien en algún lugar o impriman esto para que ustedes lo estén repasando, ¿verdad? Porque es importante que se aprenda de esta forma el alfabeto. Aquí no hay vuelta de hoja con la pronunciación, así usted no se confunde con las letras, porque muchas veces uno confunde el sonido de las letras y aquí está más fácil que usted no lo confunde. Entonces, ¿por qué se los pido? Porque para mañana van a estar ustedes haciendo lo que es el spelling, ¿verdad? O sea, presentándose y en inglés se hace mucho lo del spelling, porque para no confundir, por lo mismo que les digo, que en inglés como las cosas suenan diferente, ¿verdad? Entonces, para estar seguro cómo se escribe un nombre o un apellido, la gente normalmente le pide a usted que lo deletree. Entonces, mañana vamos a estar haciendo ejercicios de letreo, entonces me interesa que usted se aprenda el alfabeto como debe de ser, ¿verdad? Y entonces, nos vemos mañana. See you tomorrow. Ok. Bye, bye. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.